Siento dolor, siento dolor en mi corazón Llamar el amor se ha apagado Es difícil vivir contigo Fede Siento dolor en mi corazón La llama del amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más No insistas amor Vete Vete ya Florita Sedeño Siento dolor en paz En mi corazón La llama del amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía La llama del amor se sanguera Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Gracias por ver el video